La Iri Gómez plantea vender combustible a Colombia sostuvo que al mitigar el delito del contrabando en la frontera, serán eliminados las largas colas y los sacrificios que deben hacer los tachirenses para adquirir el carburante Susán. Tamara Pernilla, la gobernadora del Táchira, la Iri Gómez, insistió en su tesis de expender gasolina venezolana de manera formal a Colombia, para minimizar los índices de contrabando de combustible en la frontera de ambos países. Sostuvo que al mitigar el delito del contrabando en la frontera, serán eliminados las largas colas y los sacrificios que deben hacer los tachirenses para adquirir el carburante. Explicó que esta acción generará a su vez, el ingreso de divisas al Estado venezolano, necesarias para desarrollar políticas públicas en beneficio para todo el país. La mandataria felicitó a Iván Duque por su elección como nuevo presidente de Colombia y apuntó que los gobiernos binacionales deberán coincidir en la planificación de políticas que sean eficientes en la zona de frontera. Tirotean y mutilan a una mujer en Miranda, 19 de junio, 2018 6 menos 10 de la madrugada 469 visitas esperan vaguada dentro de 36 horas. 19 de junio, 2018 6 menos 15 de la madrugada 381 visitas. 10 minutes 11 12 14 16